Sí, exactamente, muy felices. Nosotros venimos por la red de mujeres de la Concordia con la arquitecta Viviana Rovira y históricamente, digamos, Posadas nunca tuvo una mujer intendente y sí candidata, ¿no? Así que el sublema, obviamente, está compuesto por hombres y mujeres, pero consideramos que con la ley de paridad, esta oportunidad de poder participar por una intendencia de Posadas para la mujer es sumamente importante. Sabemos que no somos la competencia, sino que es el tiempo de la mujer, el tiempo es ahora, somos por ahí las que administramos el hogar, siempre en conjunto con los varones y seguramente que vamos a administrar la ciudad de Posadas en conjunto con ellos, que son nuestros compañeros, nuestros compañeros de la vida, compañeros de trabajo, compañeros en distintos ámbitos. Así que de ninguna manera somos la competencia, sino que somos una opción más, ¿sí? Y obviamente que queremos ser la opción de la mujer para Posadas. ¿Qué proyectos podrían llevar a cabo? Tenemos pensado varios proyectos, uno de ellos que me parece importante, por lo menos desde el ámbito en donde vengo trabajando y consultando también con los candidatos a concejales del sublema, es el boleto mamá, ¿sí? Sabemos que las mamás todo el tiempo andan en colectivo porque llevan a sus hijos a la escuela, llevan a la abuela al médico, tienen que viajar al centro a comprar ya sea un útil para el niño, una biromia. O sea, me parece de suma importancia tener en cuenta, así como tenemos el boleto estudiantil, tener un boleto mamá. Esto es lo más específico a las mamás, ¿no es cierto? Eso sería un impacto directamente a la economía, ¿sí? En donde nosotros, como madre, ahorramos en el boleto y a la vez podemos poner ese fondito a la familia, un libro, un útil escolar o lo que sea, digamos que sea de fundamental importancia. Eso por un lado. El otro proyecto que tenemos pensado que también es, como la gestión está basada en llevar a la municipalidad al vecino, ¿sí? Llevar la municipalidad al barrio. Sí, sabemos que se trabaja muy bien en los SID, pero la idea es fortalecer los SID para que tengan todos los servicios, para que el vecino pueda ir al SID de su barrio o de su zona y poder realizar ahí todos sus trámites. Ahí también tenemos varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, la mamá que tiene que desplazarse con un changuito en un colectivo para venir hasta el centro. Ya estamos facilitando, digamos, el acceso de todo lo que es la municipalidad directamente al vecino, al barrio y a la vez a los mismos compañeros empleados municipales que quieran cumplir la tarea y trabajar en los SID, lo puede hacer, ¿sí? Pero siempre coordinando con el empleado porque ellos también, digamos, tienen que ver cuál es su mejor opción, digamos, si les conviene venir al centro, si les conviene quedar trabajando en el SID, pero un poco es esta nuestra, una de nuestros proyectos, nuestras propuestas y después trabajar en cosas concretas que el vecino siempre viene pidiendo y apuntando un poco a lo que es el sublema, que una de las palabras es resolver. Resolver el foco que le falta porque con ese foco que por ahí la vecina no tiene en su barrio, no tiene seguridad, los adolescentes cuando salen a la noche por ahí corren un poco más de peligro, el desmalizamiento siempre de los espacios verdes que por ahí nos están pidiendo muchísimo y cositas concretas y la basura que por ahí queremos trabajar mucho en lo que es el reciclado, ¿sí? Crear algún proyectito de reciclado, un proyecto grande, porque en realidad nos dimos cuenta que es una de las cosas que más a nosotros nos plantean, es trabajar muchísimo lo que es la concientización, capacitación y un plan de reciclado. Bueno, eso es un poco las propuestas y bueno, y seguimos nosotros ahora trabajando y consultando con los vecinos, estamos charlando con las vecinas en los barrios para ver cuáles son sus prioridades para poder ir cerrando nuestra lista de propuestas. ¿Y en ese cara a cara con los vecinos con qué realidad se encontró? Y eso, digamos, las necesidades básicas de ellos que son el foco, el alumbrado público, gestión, gestión y una municipalidad que esté en el barrio, que esté cerquita a la gente, porque en definitiva nosotros estamos para servir al vecino, ¿sí? La municipalidad, o sea, creo yo, ¿no es cierto? Que sería muy importante fortalecer un consejo barrial en donde todos puedan participar, en donde sus voces sean escuchadas y donde las respuestas sean ahí, en el mismo barrio, ejecución rápida e inmediata. Y mejorar, mejorar porque las ciudades van demandando diferentes servicios según cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y hay muchas cosas para mejorar en cuanto a las tecnologías para los adolescentes que tengan redes de Wi-Fi necesarias para comunicarse, porque a veces nos pasa. Yo como mamá, a veces le pierdo a mi hijo porque se queda sin crédito o porque se queda sin señal de Wi-Fi. Entonces me parece que es sumamente importante, digamos, el sistema de Wi-Fi, por lo menos en los espacios en donde los adolescentes se mueven permanentemente para no perder contacto con las familias y con los padres.